Amigos, les muestro algunas ofertas que se encuentran en Soriana Por ejemplo, esta cacerola de $1230 a $860 Está esta otra cacerola de $700 a $489 con tapa de vidrio Por ejemplo, esta cacerola para carnes de $529 a $265 Está de un buen tamaño, amigos, y es súper resistente al material Y bueno, amigos, por este lado encontramos molde de cocina de $189 a $132 Y está súper bien porque es desmontable Es el molde circular Este otro molde es en forma de cuadro Y tiene un costo de $188 Y bueno, amigos, es la batería de cocina de 6 piezas de $1500 a $750 Me encantó el color como rosita y trae estos utensilios Este juego de 18 vasos en $391 Me gustaron bastante los vasitos, amigos Son de dos diferentes tamaños También están estos otros vasitos de plástico en $146 pesos Están muy bonitos, amigos, las tiendas me gustaron Están estos vasos en forma de piña Trae cuatro y están en $216 pesos Este juego para desayuno de cuatro piezas en $240 pesos Estos tazones están en $79 pesos Estos platos cuadrados de melamina están en $34 pesos Son color verde Estos otros como de cerámica en $90 pesos Este juego de toppers en $167 pesos Es de la marca Eco y contiene ocho piezas Es para organizar y guardar los alimentos También encontramos este otro de vidrio Con un costo de $200 pesos Este juego de jarra y vasos de vidrio en $180 pesos Contiene cinco piezas, o sea, cuatro vasos más la jarra Me gustó mucho este plato botanero de vidrio, amigos Está en $188 pesos Este juego de jarra y vasos tropicales en $209 pesos Encontramos este set de tres piezas en $100 pesos Es, bueno, trae el cortador, pelador y cuchillo para la papa Se encuentra este juego de refractarios Contiene seis piezas y tiene un costo de $510 pesos Juego de utensilios, ocho piezas en $230 pesos Es de la marca Tefal En lo particular a mí me encanta esta marca, amigos Me ha salido muy buena Está este paquete de toallas que te incluye, bueno, este termo Y una crema para la cara Con un costo de $50 pesos Todos los edredones tienen un descuento del 25% Las sábanas tienen un 35 o hasta 40% de descuento también Por ejemplo, este juego de sábanas matrimonial De $850 a $500 Todas las cositas para la casa tienen descuento, amigos Por ejemplo, también esta freidora de Tefal De $3,079 pesos a $2,463 Está esta otra freidora de aire en $1,759 Todas las estufas y las lavadoras Tienen meses sin intereses Por ejemplo, esta licuadora de plástico De tres motores Tiene un costo de $300 pesos Este horno de microondas Tiene un costo de $1,690 pesos Está de un buen tamaño Y el color me encantó Chequen, amigos, cómo es por dentro Les muestro súper rápido unas compritas que estuvimos haciendo en Soriana Hay muchas ofertas Por cierto, aquí les estuve grabando tantito de las ofertas que estuve viendo Principalmente como cosas para el hogar Como sartenes, colchas, cobijas, toallas Bueno, etcétera, amigos Por ejemplo, por este lado Tenemos Bueno, compramos estas palomitas dulces Que están súper ricas Las recomiendo bastante Estas no tuvieron ninguna promoción Este paquete sí Trae unos doritos De 370 gramos Más estos chetos De $240 Y tuvo un costo de $79 pesos También estos conos Tradicionales Estos tuvieron un costo de $22 pesos Trae 12 piezas 12 conos Por este otro lado A Camila estuvimos comprando estas pantuflas Estaban en precio real $2.79 Y me estuvieron saliendo Estuvieron saliendo ¿En dónde están? Bueno, $195 pesos, amigos Aquí están También estuve comprando Bueno, estuvimos comprando este tapete para el baño Chequen Está súper grande Está súper acolchonadito Y tuvo un costo También estuvo en oferta Aquí dice Tapete Antideslizante En $75 pesos Y tenía un costo de $120 Más o menos Por este lado A Camila estuvimos comprando esta blusita Está súper bonita El color me gustó Es como verde agua Chequen Es talla 4 Y esa tuvo un costo De Aquí está $50 pesos Y su costo real fue Ay, ya se está poniendo También estuvimos comprando Este conjunto de pijama para mí Con pantalón Y blusita Está súper bonita La tela es bastante fresca, amigos Y está súper bonita Es como un jogger Y la blusita es esta Es esta La estuve agarrando en talla chica Ajá, en talla chica Esta tenía un costo real De $419 Y estuvo saliendo En $209 Tuvo la mitad de precio, amigos El 50% De descuento También estuve agarrando Estas toallas Que te regalaban Este vaso Y esta crema Por último Estas dos cosas Bueno, el helado Para los cornos, amigos Este no tuvo oferta Este estuvo en $250 Es en Skler Y es de galleta Es este, amigos Dice que es de 3 litros Y por último Ahora sí Compramos este edredón Que está súper bonito A ver Dice Juego de edredón Con 5 piezas Tamaño King Y tuvo un costo De Aquí está $750 Pesos Su costo real, amigos Era de $1200 Creo que tenía el 40% De descuento Y miren Incluye, bueno El edredón Las fundas Y los cojines Que son estos dos A ver De una vez lo hablo Miren, amigos Es este cojín El que trae Está súper acolchonadito Y trae este otro Decorativo Están de buen tamaño, amigos Y me gustó Además, el edredón Está súper acolchonadito, amigos Miren, amigos Este es el vasito Que les comento Está súper bonito Porque trae una tapa De plástico Así Y aquí puedes ingerir El popote Y esta es la crema, amigos Es hidratante Es para la cara Y bueno Contiene aguacate Colágeno Y vitamina E A ver qué tal funciona Ya les estaré comentando ¡Suscríbete! 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 Amigos, acabamos de salir del cine Estuvimos viendo la de Avatar 2 Y bueno, súper recomendada En verdad vale la pena ver la película Y bueno, también aprovecho A grabarles un poco Cómo es la plaza Está todo cerrado y vacío, amigos Porque ya es un poco tarde Ya son más de las 10 de la noche La película, creo, demora Como más de 3 horas, amigos Según yo, mi noción del tiempo Y bueno, pues la ventaja Es que Kami ahora ya le gusta Ir al cine Entonces, pues ya Nos deja ver una película completa Sin tenemos que salir de la sala Y bueno, como ven, amigos La plaza está muy bonita Y la estuvieron ampliando El año pasado Amigos, ya hoy es otro día Y bueno, aprovechamos A venir a comer Antes de hacer las compras Estuvimos pidiendo De aquí de Sam's Un hot dog Papas a la francesa Pizza y unas tender Y bueno, pues sí Está rico, amigos Está pasable su comida de Sam's ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.